Pero no hay vestido estampado. Móstramela, móstramela, móstramela. ¡Oh! ¡Esa! ¡Ah, está tremendo! ¡Uy, este tema! ¡Ah, bueno, el de Luis Miguel! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué le pasó en la voz a Luis Miguel? ¡Ah, son los Totora! ¡Espectacular los Totora, eh! Bueno, que también. Muy difícil ir de noche a oscuras y de flores. ¡Uf, tremendo! Pero me quedo con el corto, me quedo con Delfina. Me gusta su hermano policía, que se llama Agustín, porque es vecino del barrio y lo veo siempre. Pero, nobles sabía como colega. ¿Te gusta mucho o solamente la salvás? No, la salvo por el hermano. Es por Descartes. En realidad por el hermano. Es el mal menor. No es que te encantó lo que tienes puesto. No, no, no. Es el mal menor, lo que vos estás eligiendo. No, no, es el mal menor. Lo que era corto. Charlie Field. Porque si eran largos. Yo pensé que te habías enamorado del equipo que tenías puesto. ¿Qué pasa con el vestido de Mica Biciconte? ¿Por qué no les gusta? ¿Se acordaba de mi prima Marta de Bárbaro? Mi prima Marta Montenegro de Doctor Cuato. Claro. Ni Fadi. Muy que a fin de año. Mi abuelo usaba esos vestidos, pero para baldear la terraza. Mi madre decía que a mi madre le regale una cosa así y me dice, no, mi amor. Pero tu mamá te cambia la cerradura. No me pongo eso. No, no me pongo eso. No, la verdad que yo no soy amigo como diseñador. Es raro, viste, que vean en mi estampado. Nunca. No soy amigo del estampado. Por eso siempre odiaste a Benito. Ayer vino Benito que sí es muy amigo del estampado. ¿Pero no así Benito que haces? ¿Pero qué diseñador? Es amigo y amante del estampado. ¿A qué diseñador le puede gustar el estampado? A Benito Fernández. ¡Ah, no sabía! No, estoy bromeando. Así no el domingo. Así no el domingo. Ah, bueno. No, no. Dale, metete en quilombo. No, ves que me meten en bolonqui a mí. Dale, no te gustan los estampados. Mi amigo, no, no me gustan los estampados. ¿Te parece berreta el estampado? Salvo el animal PRI. No creen los diseñadores que abusan del estampado. Ay, qué persona, qué pusieron. Qué maldad conmigo, eh. Es algo más especial. Horacio, voy a empezar a traer estampados. Dale. Bueno, no, no me gustan ninguna de las dos. Coincido con Mariano. El de... ¡Ay! Se me fue. El de Delfina tampoco. Ni a Fadi se regaló. No. Pero peor es el de Mica. No, ninguna de las dos, no. Tremending. Bueno, ganó por unanimidad entonces Delfina. Obvio. O perdió Mica. Perdió Mica. Bueno. Pero igual está linda, Mica. Está divina. Tal vez está disimulando...